Sabemos que la tecnología avanza muchísimo cada año, en especial se nota en los celulares Marcas como iPhone, sabemos que toman unas fotos increíbles Que en especial su mayor atractivo son la capacidad que tienen sus cámaras Para entregar una gran calidad Pero eso será suficiente para competir con una cámara profesional Entonces pues acompáñenme a ver la diferencia de que podremos sacar las fotografías En este caso usaremos como ejemplo el Mazda MX-5 Entre un iPhone, este es el iPhone 14 Y una cámara profesional Hola a todos, yo soy Hugo y bienvenidos a un nuevo video Para hacer esto lo más justo posible lo que vamos a hacer es tomar las fotos desde el mismo ángulo Es decir, la misma foto prácticamente pero tomada ya con el celular y con la cámara profesional Obviamente después las pasaré por un proceso de edición Para hacerlo lo más justo, lo más parecido posible Para ver si ya a estas alturas un celular puede sustituir la calidad que te va a entregar una cámara profesional Tendremos como ejemplo en esta ocasión al Mazda MX-5 Que lo tenemos en un bonito spot Aquí tenemos la playa Entonces pues como les dije vamos a tomar las fotos desde el mismo ángulo con el iPhone Este es el iPhone 14 a secas, el iPhone 14 normal No toma las fotos en formato RAW Pero pues vamos a ver que podemos hacer Pues bueno amigos, primero comenzaremos tomando las fotos con la cámara Obviamente también les mostraré como son las fotos sin editar Entonces pues como causaremos con una normal Ya saben, de frente Espera que no pasen coches Sale, ahí está la foto normal Ahora vamos a tomar exactamente la misma foto Pero con el iPhone Ok Ya tenemos la misma foto Ahí como pueden ver ya tenemos la misma, la misma foto Obviamente siempre en una cámara pues si tienen más configuraciones Podemos hacer un desenfoque mucho más natural que como lo hace un celular Pero pues vamos a probar eso de una vez Voy a hacer un ejemplo Vamos a desenfocar esta parte del coche Ahora continuaremos a tomarlas con el iPhone En el iPhone no podemos hacer ese tipo de modificaciones en los ajustes Entonces lo que vamos a hacer es tomarlas con el modo retrato Es lo más acercado que podemos hacer en un desenfoque Entonces vamos a hacerlo Pásale, pásale, pásale No quiero salir de ahí No se preocupe No, es que están armando Ahí tenemos esta fotito ahora Vamos a hacer un poquito de zoom Lo que me doy cuenta a simple vista es que sale como un poquito la saturación Un poquito diferente en el celular Como que los reflejos dan mucho en el coche Se ve como verdoso, azuloso el coche Pero bueno ya lo veremos ahorita En esta parte vamos a probar el desenfoque nuevamente de la cámara Ya saben nuevamente modo retrato Aquí sinceramente siento que se ve un poquito mejor con el celular Pero bueno ya les dije Vamos a ver después Ok, ahora vamos a darle una foto de la parte de atrás del vehículo Perfecto Vamos a darle con el celular Como normal Saben que andaba pensando Que este es un muy buen spot Que bonito se vean las palmeras El coche ahí Pero pues estaría mejor aprovechar Pues más el coche O sea ponerlo así como de ladito El problema que aquí pasan coches Obviamente Entonces pues nos lo vamos a jugar Lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible Y pues esperemos Que no pase ningún coche en este momento Quiero tomar una foto aquí así como de lado del coche Para que se vea así la playa de fondo Y todo eso Siento que se quedaría muy muy chida Voy a dejar la cámara puesta por aquí un momento Para grabarles como estoy haciendo Igual vamos a aplicar la misma Con la cámara profesional y con el iPhone Para ver que tal sale Y ya después de esto Me iré a editar las fotos Y ya les enseñaré Cuál es la conclusión a la que he llegado ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Bueno amigos, al final sí pasó alguien, pero bueno, ya nomás fue uno y sí me dio tiempo de tomarle foto con las dos cámaras, entonces pues, vámonos a la edición. Bueno amigos, ya es otro día desde que tomamos las fotos al Mazda, y bueno, pues ya pasé las fotos por edición, tanto la de la cámara como la del celular. Recuerden, estamos hablando de un iPhone 14 y de una Sony A6000. O sea, tampoco es el mejor iPhone, ni tampoco es la mejor cámara, pero pues bueno, son buenos dentro de lo que cabe de su segmento, tanto de cámaras como de celulares, pues son buenos para tomar fotografías. Entonces, pues bueno, les voy a estar pasando por aquí, primero la foto en normal, en crudo, como quien dice, solamente sin editar. Y ya posteriormente les enseñaré cómo está ya proceso terminado, ya después de edición, tanto de la cámara como del celular. Primero aquí tenemos la foto en crudo de la cámara de la Sony A6000, y de este lado ya tenemos ya editada, y pues como pueden ver, la verdad, pues es una foto de bastante buena calidad. No le hago gran cosa en edición, se ve muy natural la foto. Ahora, pero si ahora nos pasamos a la foto que tomamos, la misma foto, del mismo ángulo, pero con el celular, pues la verdad también se ve bastante, bastante bien. También solamente, pues como que si se ven un poquito, los colores son un poquito más saturados, por así decirlo, o como que en el coche se ven muchos más colores, no tan natural, como así decirlo. Como si mucho reflejo, mucho color se reflejara en el vehículo, y ya y tal, pues también se ve bastante, bastante bien. Lo que sí noté de las fotos tomadas con el celular, es que al momento de hacerle zoom o querer acercarlas, ahí sí sufren muchísimo la calidad, ahí sí se ve, baja demasiado la calidad. Cosa que en la cámara no, ya que pues el lente y todo, pues hace una mayor calidad, adquiere más información, tiene más megapíxeles y todo eso. Vamos a la siguiente foto, como pueden ver aquí, les dejo primero la del celular. El desenfoque, pues es bastante, bastante, pues pronunciado, porque lo hice con el modo retrato del que ya trae el iPhone. Y pues aquí así la pueden ver ya editada, también que se ve bastante, bastante bien de hecho. Pero como les digo, los tonos en el coche y todo eso, pues ya se ven más, este, más como manchados. Aquí les dejo la misma foto, pero ya con la cámara. Tal vez el desenfoque no está tan pronunciado, pero existe. Se ve muchísimo más natural. Y pues aquí ya pueden ver ya editada, y pues también se ve bastante, bastante bien. Ya el color en el coche, pues se ve un poquito más, no tan manchado. Sí entra un poquito el naranja por el que había puesto, había estaba el sol, pero se ve bastante, bastante bien. Todavía muy blanco, no como en el celular. En la siguiente foto, como pueden ver, pues aquí igual, en la foto del celular, pues se ve muy como anaranjado. Y lo traté de corregir un poco, pero había como que, como que el blanco ya toma demasiado, demasiado los colores de su alrededor en el iPhone. Pero pues se ve bien, o sea, pero les digo, ya haciéndole zoom, queriendo ver el coche más a detalle, ahí es donde pierde bastante, bastante calidad. Cosa que no pasa con las fotos tomadas con la cámara. Se ve bastante, bastante bien. El color blanco del coche se ve todavía muchísimo mejor que en el celular. Aquí es un claro ejemplo. En la foto que le tomé por la parte de atrás del vehículo, estaba algo complicado, porque estábamos a contraluz. La mayor calidad era tirarnos de frente. Entonces ahí fue donde sí batalló un poquito más el celular. De hecho, si pueden ver ahí abajito, aparece como un reflejito. Porque sí, este, el iPhone tiene mucho eso, hace como un reflejo. Entonces ahí fue donde batalló un poquito más el iPhone en esa situación tan difícil. Sin embargo, en la foto que tomé por la cámara se ve bastante, bastante bien. Debido a que, pues obviamente, la cámara adquiere más información de la imagen. Aquí en esta foto también se hizo algo de desenfoque. También muchísimo más pronunciado en la cámara del celular, ya que usé el modo retrato. Y en la cámara, en la Sony, pues sí está un poquito desenfocado, pero no tan tan pronunciado. Porque se ve un poquito más natural. Ahora, con esta última foto que pueden ver por aquí. Ahí es donde se nota un poco más lo que les digo de cómo se ven los blancos. Tal vez un poco manchados por los colores de alrededor, por la luz y todo eso. Sin embargo, pues ya en la foto tomada con la cámara se ve muchísimo, muchísimo más limpio. Más, menos saturado. Entonces, pues, sinceramente creo que tenemos un claro ganador. Sin embargo, aunque prácticamente todas las fotos de la cámara fueron superiores a las del iPhone. Hay que considerar que, pues, la cámara, pues, solamente la va a ocupar para eso. Y, pues, un celular, pues, tiene muchísimas más funciones. Tal vez te convenga si no lo vas a hacer tan, este, profesional, por así decirlo. O sea, que no vas a hacer sesiones de fotos a gente. Todo eso, sin embargo, vas a hacer por hobby. Pues, creo que sí vale bastante la pena un celular. Ya vieron los resultados que se pueden dar con alguna, con una poquita de edición. Más que nada en computadora. Porque creo que es donde tienen más opciones para editar. Pero, pues, ya si lo quieren hacer de manera, pues, prácticamente muy perfeccionista. Un resultado muchísimo mejor. Pues, sí, te recomiendo sinceramente una cámara. Ahí sí, la calidad es impecable. Y recuerden, si quieren ver algunas fotos de coach y todo eso. Pues, pueden seguirme en mi página de Instagram. RiberaMotors-MX. Aquí se las dejaré aquí abajo. Y, pues, también en la descripción la tienen. Y, pues, ahí tengo muchísimas, muchísimas fotos que he tomado a lo largo del tiempo con coches. Y, por ahí hay una que otra que he tomado con un celular. Aquí se las voy a dejar algunas en el encuentro. Que, pues, prácticamente creo que nadie se dio cuenta que las tomé con un celular y no con una cámara. Pero, bueno, como les digo. Depende de las situaciones en las que puedas agarrar el coche. Como les digo, aquí donde tomé yo había demasiada, demasiado sol. Entonces, pues, puede quemar un poquito la imagen. Pero, pues, bueno, amigos. Estas son las conclusiones que les puedo dar. Espero que les hayan gustado las fotos. No olviden suscribirse, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. No olviden seguirme en Instagram. Tanto en mi cuenta personal como en la cuenta de RiberaMotors. Y, pues, nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.